Y hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente el día de hoy chicos Y si no, si están desanimados por cualquier cosa que esté pasando o cualquier problema, ánimo chicos, todo tiene solución Chicos, este, estoy muy contento porque estamos con la review de Lixa Lixa es el monstruo que actualmente está en los PvP Lo pueden conseguir totalmente gratis chicos Este, este es un monstruo de, pues, el rol de ella es atacante Atacante de natura y metal Vamos a, pues, a ver todo el análisis y todo Vamos a estar probándola en multijugador y si no, en modo historia Ya que lo estaba probando en multijugador y la verdad me tocan con puros monstruos Nivel, pues, con runas X, 150, todos tochos Así que no, este, y para que no dañen la review Vamos a, pues, hacerlo como para que la review salga bien, ¿vale? Este, bueno, vamos a pasar al análisis Este, en esta ocasión lo tengo Ah, perdón, tengo que darle comida Al 115, este, acá lo alimentamos, ahí está, 115 Vale, ahí ganó más fuerza 45,000 Este, en cuanto a fuerza chicos, vean la fuerza que tiene Es una brutalidad de fuerza 45,780 de fuerza Y solo con una runa de nivel 6 y una de nivel 7 Que si le ponemos runas nivel X, eso es una bestia El ataque sería de unos 60,000 más o menos Sí, como unos 60,000 Este, en vida está perfectamente en vida En velocidad también está buena Y en energía, pues, también está buena Este, hablando de la energía Pasemos a los rasgos que están interesantes Al rango 0, tiene inmunidad terror Eh, hubiese sido bien que Social Poyle hubiese puesto inmunidad control Eh, para evitar mega congelación, corrupción, posesión Con todos esos, pues, todos los efectos de estado negativo Este, o una inmunidad tortura también estaría muy buena Este, bueno, al rango 1 gana armónico Esto hace que los ataques de, pues, de elementos más débiles Que los elementos del monstruo Es decir, ese de natura y metal Eh, gana como 15 puntos de energía Y al rango 3 gana tercero Vale Eh, pues, a este Elementos ya, ya los mencionamos Atacante de natura y metal Y venga, pasemos a esto Me gusta leer la La descripción del monstruo en sí Dice Lixa Es la líder de la pandilla de De bárbaras más famosa de Petra Le encanta luchar Pero lo que más les gusta es el saqueo Ladrona Yangui Huashu Que había Que sabía eso Le hizo una oferta Inde Inde ¿Cómo? Indie ¿Qué? Indie Blandemente Bueno Si luchaba junto a él La colmaría de oro y corilla Lisa No dudo en aceptar Bueno, sabemos que Eh, bueno Ya, ya leímos la descripción Yo sé pues la Es que esa pinta que tiene Está muy buena Bueno, pasemos a habilidades Cambiar habilidades Bueno, habilidades buenas Esta que yo por aquí La hecha venenosa Una individual con Sangrado y toxinas La dejamos Este grupal A ver Seguimos mejor que ese No Dejamos a este también Este irá Bárbarica Eh, se provoca mucho daño Eh Venga Yo creo que lo cambiaría Este no va a hacer daño Pero aplica Sangrado y ceguera No, pero no Vamos a dejarnos ese Y Acá yo creo que si Venga Nos ponemos ese Y esa Excelente Aunque Hubiera sido mejor Con otra habilidad Pero Está bien En relichias Chicos Yo la tengo con estas Con la espada De laser beam Y con el escudo De full main Este puede salir Para potenciarla Hablando de potencia O este Vamos a ayudarla Con un equipo Que la potencie ¿Vale? Venga Y también podrán notar Que estoy grabando Nuevamente En el En el computador Chicos Ya que en el celular No me aporte más Despacio Así que venga Este Por acá Es que Acá no salen Monstruos muy fuertes Chicos Y la verdad No me da oportunidad De probar el monstre Bien Perdón El monstre El monstruo Bien Así que No Acá no lo voy a probar ¿Vale? Lo voy a probar En el modo historia Pero es un monstruo Que si pega duro Chicos Vamos a hacer Una prueba Acá pues ¿Si? Pero verano Que va a pasar Cuando nos salgan Monstruos Con una CX Venga Acá lo vamos Ya con una Sangira ¿Vale? Para potenciar Algunas habilidades A ese monstre Lo traerá Al 130 Una review Ahí Ese monstre Es una barbaridad Voltaic Como todos los Voltaic Que hay en el juego Venga Generación Para el abismal Y nos ponemos Alguien que nos Ayude a que no le hagan Tanto daño A los monstres Como Este amigo Pero vean Lo que pasa Los monstres Pues Los oponentes Que nos ponen Son muy fuertes Ahí está ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? 150 150 Ah pero venga Lo bueno es que No hay monstre Que digamos Perforadores O quizás Vasgos Así que Yo creo que No la podemos jugar Acá ¿Vale? Yo creo que No la podemos jugar Venga Empieza atacando Ella Se la cagamos Chicos Vaya Barbaridad Vamos a hacer acá Vaya Vaya ¿Si ven? Porque Pensé que ganaba En velocidad Pero No Y activamos No activamos Recuperaciones No ya Se se puede De la review Y venga Vamos a probarla En el modo historia Que también hay monstre Que también hay monstre También pues Digo monstre Hay monstruos Que tienen Buena run Y buena vida Acá incluso Ya lo tengo Seleccionado Por acá Fijar Fijar Ahí está Tenemos Al Gata Para potenciarla Y a Senfira Que también potencia Ya que mete Odios aleatorio Y debilidades Así que Venga Bueno Ahí ganamos Odia Magia Acá no hay Ningún monstruo Con Magia No Lo que voy a hacer Es meterle Daño triple A nuestra Amiga Bueno O sea Senfira A todos Generalmente A todos Y nos tiramos Este grupal O este Este Vean Con este Nos los llevamos A todos Y que hagamos Tal Que se tiene Mucha vida Vale Esto Así que Vean Con una Perforación Estaría Estupendo El monstruo Ahí es Venga Mi service Acá lo que vamos A hacer es Es que no No quiero A ver Estamos Vulnerable Esa Vulnerable Excelente Venga Y acá Nos llevamos A A ese Pájaro De carnaval Y 440.000 Vaya Vaya Ah Es porque Tenemos el Odia Magia Y este Mostro Esa De magia Vale Mi service De A no Mi service De Trueno Venga Vamos a Anotarle Acá Daño Doble Y Esto Sangrado Y Ceguera Ahí está No falla Con Senfira Nos Metemos Por acá Vamos a Debilidad Le ponemos Debilidad De luz No 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 Me beneficia Nuevamente Ahí Le metemos Vulnerable Venga Le metemos Este Escupitajo Chispeante Toxina Tres turnos Y yo creo Que se muere Por tortura Sí Efectivamente Victoria Vaya Vaya Monstre Monstro Siempre Me confundo Vaya Monstro Fuerte Chicos Muy Bueno Este Tiene Muchas Cosas Que Que La Hacen Monstre Muy Monstro Muy Fuerte Eh Vamos a ver si La podemos Subir Bueno Aunque va a ser Fácil Llevarla Al rango Tres Por el Echo De que Podemos Conseguir Las Células Pues Jugando En el Modo Multijugador Este Chicos Ese era Pues Eso iba a tratar El video Chicos Muchas gracias Por el Apoyo Si las Personas Que se Quedan Hasta Acá Pues Que son Muy Pocas Les Agradezco Mucho Por Ver El Video Completo Ya 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 Que Yo Sé Que No Son Muchos Los Que Miran Los Vídeos Completos Porque Bueno Hay que Decidir Mis Vídeos Son Un Poquito Digamos Aburridos Pero Si Como Tratando De Mejorar Eso Tratar De Meterme En Medio A Me Expulsaron Del Equipo Y No Voy A Poder Traer La Review Vale Pero Si Que Voy A Traer Vídeos De Duelos En Vivos Lo Que Pasa Es Que Pues Me Pongo A Grabarlos Pero No Salen Como Yo Quiero O Perdemos Iniciando La Grabación Así Que Chicos Muchas Gracias Por Todo Y Hasta La Próxima Chao